y estamos en pasaquina en estos momentos en el festival del maíz vamos a ver qué venden ustedes por aquí mariscada mariscada aquí en la zona 9 zona 9 que vende la zona 9 carne de res carne de cerdo y carne de pollo esta es la zona número y están haciendo arriba en este momento de la zona número 8 la muerte la muerte vencedor para salvar al mundo En el vientre un minuto quise golpeado, con ensayos logrados, a mí lejos matizados, se lo fijaba con el amor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que la damos de las manos hizo por la reglieta. La reglieta de las manos hizo por la reglieta, puñetero y desalmado. La reglieta de las manos hizo por la reglieta y desalmado. delicioso su carnita de res y de cerdo bien asada correcto 50 el plato ok y carmencita arroz y ensalada bueno un saludo para otros paisanos en los estados unidos con el vídeo ok saludos dios los bendiga hola que tal señoras de qué zona son ustedes la zona 2 tienen riguas el rebalse ahora por el dólar y correctamente gracias pero de los visitas de los de los visitas le digo vengo del cantón del cantón cerro pelón presente en el festival del maíz bueno y aquí que venden ustedes aquí se vende de todo yuca, freídas, arroz en leche, tamales piquet, yote en leche ahí está todo hola 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 tenemos la comunidad de san eduardo en estos momentos participando en el festival del maíz en estos momentos tenemos yuca brita y yuca sancochada por supuesto tenemos arroz en leche tamales piquet con frijoles y crema y tenemos por supuesto el ayote en leche rico y sabroso vamos a probarlo en estos momentos vamos a probarlo en estos momentos para que vos veas como va a ser tu hola 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 Buen Señor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final. Con tus palabras en sí, el dolor, en el imperio del dolor. Tu sangre será la vida, el relacer del amor. Te vuelvo creciendo mi amor, tu Señor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final. ¡Mirad, quita otra curva! 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 ¡Hasta con tío! la sopa de montonco en estos momentos la sopa de montonco en el plato de montonco en el horno ¿Listo? ¡Hola! No, este ya está perdido ¡Uuuh! ¿Qué va? ¡Hola! 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 ¡Umm! 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 ¡Pane, come! ¡Ven a los pies! ¡Daniel aquí! ¡Váyanos! 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 ¡Hola! ¡Hola Edita! ¿Hola? ¡Vallá todo! ¡Muy bien! ¡Ahí, no existen! no porque tuviste por qué años no, gracias cuántos años hiciste? 19 vuela 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 me gustaste me gustaste por aquí te env basta un mía al mes aquí nin un peludo minor r Vuelto a ver aquí la cámara, mire, ve. Hola. Hola. Sí. Pero no, esto está súper bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, Vidal. Muy bien, estoy muy alegre por estar en este festival. Y la verdad que te invito a todos. Sigue observando, ya está abordando su carroza. Sí. Música 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 a conocer los patrocinadores del décimo festival del maíz Alcaldía Municipal de Pasaquina Profesor Iris Parada, Profesora Iris Parada Distribuidora, La Profe Ingeniero Oscar Humana Cosméticos Gladys Doctor Aristides Molina Martínez Casa Variedades José Cruz Váquez y su empresa Agua Vida Sana Hola, hola ¿Qué tal? Bueno amigos Estamos en Pasaquina en estos momentos Aquí observando lo que es el público presente en este festival del maíz Transmitiendo desde Pasaquina desde el corazón de Pasaquina Tenemos la banda del Infrabe de Santa Rosa de Lima que nos acompaña en estos momentos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 tenemos muchos amigos que nos visitan, de muchos lugares, este festival del maíz. Alegría, sabor, comida, todo tenemos en Pasaquina en este momento, el festival del maíz. En representación del Nacascolo tenemos a los niños. El Nacascolo, ya nos salvamos, ya viene el Correíntus, el Nacascolo, el Nacascolo, el Nacascolo, grite a todos. Un saludo para nuestros paisanos en los Estados Unidos, saludos. Dayana Zúriga, en estos momentos, representando a Florestería, el Nacascolo, en estos momentos. Dayana Zúriga, hola. 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 ¡Suscríbete! 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 de su hija la va a estar viendo en houston texas me dijo que iba a estar pendiente de su fotografía un saludo para yesenia cabrera aquí venían de bailar hombre d ah ah Una actividad cultural, una actividad folclórica Una actividad económica también para la parroquia ¡Saludos a nuestro buen amigo Chando Pissandrovsky! ¡Excelente! ¡Ey! 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 ¡Ya no, Sebastián, ya no! ¡No! esta es la belleza la elegancia de las cachipurras del inframen de santa rosa de lima que están participando en el festival del maíz en la ciudad de pasaquina ustedes suya pita desde el polvo integrante de las cachipurras del inframen sonrisa colorido piernas y y y y y y y y ¡Qué bonito es tú! ¡Vol sabor! 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 ¡Aquí ven! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aplausos! Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Comprando sopa de montongo? Pues ahí sí. Excelente. Música Fue lo mismo. ¿Cómo te asustamos? No te sufrí. No te supera. No te supera. No te supera. No te supera. No te sufrí. No te sufrí. No te sufrí. ¡Con sabor! 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 ¡Que sal! ¡Sua! ¡Ruven! ¡Exacto! a la representante de encuentros congudales y recibimos también a la representante de Naga, Colo, Flores y Herpes Anillas, con un fuerte aplauso recibimos a Dayana Yesenia Zúñiga ¡Fuertes los aplausos! Luce un hermoso vestido damos el recibimiento a Dayana Yesenia Zúñiga y les dejamos con sus palabras Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Yesenia Zúñiga Gracias Dayana Yesenia Zúñiga, gracias por esas bonitas palabras con las cuales nos has alegrado esta mañana y de esta manera es como conocimos a todas las candidatas representantes de las diferentes zonas de guardias del Santísimo Encuentro porcentaje de manera Muchísimas diferentes agradecidas acordar que angustia Y está se ini Se va a comprar, se va a comprar toques, está bueno, estamos en artesanía en La Cascola en estos momentos, por supuesto, ubicados en Pasaquina y el barrio La Esperanza, artesanía y floretería en La Cascola. La Esperanza, artesanía y floretería en La Cascola. La Esperanza La Esperanza, artesanía y floretería en La Cascola. 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 Quisiera felicitarles a todos, a todos que han participado de este máximo evento, por todo ese trabajo que se ha estado desarrollando con mucho tiempo de anticipación. Agradecer a todas aquellas personas que han estado colaborando, trabajando, ya sea en las ventas, en el recorrido de las candidatas. Podríamos mencionar a muchos, a los presentadores, al jurado que han estado acá, los que nos han apoyado en la mañana desde la Eucaristía. Y queremos finalizar, queremos finalizar esta jornada haciendo una oración porque tenemos que darle gracias.